Bueno, estamos acá con las mujeres de Fellini. Me van a contar en qué teatro están, de qué se trata la obra, qué sien musicales, teatro musical, y qué hacen y cómo se empiezan. Y además hicieron Nine ustedes también, ¿no? Bueno, me van a contar un poco del pasado y lo que se viene ahora. Bien, lo que se vino. Ya somos ocho ex-Nine que nos volvimos a juntar para hacer un homenaje a Fellini. Es como la inspiración absoluta para nosotras en esta oportunidad. Cada una hace mínimo un tema, el homenaje de música de Nino Rota, de todas las películas que se han ocurrido. ¿Y todo esto dónde lo podemos ver? ¿En qué teatro? En el Teatro Apolo. Sí, todos los lunes a las 21 horas. Y sí, la verdad que es hermoso. Levantamos textos y canciones de toda la filmografía de Fellini. Fue un trabajo que hicimos en conjunto. La dirección es de Valeria Ambrosio. La gorio es de Sebas Códiga. Y Juan Cerrullo es de la dirección musical. Y bueno, somos ocho. Y dejas locas. Ahí está Juan. ¿Cuál? Sí. ¿Qué tal? No soy director musical. Así que bueno. Fue bastante complicado. Pero... ¿Puedes decir que mejoraron después de Nine? Todo es diferente. ¿Mejoraron después de Nine? ¿O sigue? Yo creo que muchísimo. Por lo menos de experiencia segura. Bueno, chicas. No, la verdad, un placer. Fue un placer, un proceso largo y muy placentero. ¿Largo en qué sentido? ¿Bueno o largo en el sentido? ¿Tuviste que remar para que bailes? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La dirección es musical. Ah, musical. Para que cante. No, cantan solas, ya la tienen clarizada. Bueno, aquí estamos las chicas. Las dejamos... Van a ir arriba del escenario, ¿no? Me imagino. En un ratito rápido. ¿Qué tema van a cantar? Hacemos un meli que nos prepara un maestro. Está con todo el maestro. Bueno, lo vamos. Los lunes en el Apolo. Una cita. 21 horas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!